Música Para bordar nuestra flor empezamos con una puntada japonesa del centro hacia arriba con listón amarillo satinado de un centímetro de ancho Recuerden, para la puntada japonesa metemos, medimos la puntada y picamos en la punta Por abajo nos vamos al centro nuevamente y hacemos otra puntada igual Medimos y picamos en la punta Estamos usando una toalla de manos negra para que luzca mucho el listón Música Todos los petalitos deben quedar muy cerca uno de otro Música Recuerden, una puntada por pétalo hasta completar cinco Al terminar rematamos y cortamos Música Ahora con nuestro hilo para bordar de color vino le vamos a hacer su pistilo en punto atrás en el pétalo de arriba Música Vamos a bordar sobre el listón amarillo Un puntito y nos regresamos Otro punto y nos regresamos de nuevo hasta llegar al centro Música Ahora continuamos con el tallo Lo vamos a bordar con el listón de seda de cuatro milímetros Y puntada japonesa de este modo Música Luego con el listón de organza y puntada japonesa nuevamente le agregaremos un par de frescas hojitas Música Y listo, así nos debe quedar nuestra flor Música 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 Música